Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Anabria hoy continuaremos con este tercer capítulo del curso de Zenos no sin antes, recomendarte que te suscribas a nuestro canal de Youtube para recibir notificaciones sobre nuevos videos en el video anterior quedamos cumpliendo los requisitos de nuestro sistema para proceder a la instalación de nuestros Zenos según lo que hemos leído hasta el momento con respecto al auto deployment me indica que ya podemos proceder a la instalación vamos a copiar esta línea para que nos sea un poco más rápido, vamos a ingresar a la carpeta que descargamos y vamos a instalarlo vamos a dar enter, aceptamos la licencia de Java, le damos que sí y él va a proceder a realizar la descarga e instalación de los diferentes paquetes necesarios para el funcionamiento adecuado del Zenos si se te llega a presentar algún inconveniente en el proceso de instalación recuerda que tenemos un grupo en Telegram en el cual puedes participar y allí vas a obtener ayuda vamos a esperar un momento a que descargue todos los paquetes necesarios para su correcta instalación gracias 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 y vamos a ver qué actualización le va a aplicar acá me está diciendo que va a actualizar al sp671 y estamos en el sp 732 toca después instalarlo un saludo bueno ya ha terminado de realizar la instalación de nuestros senos vamos a ver si efectivamente se instaló adecuadamente vamos a ingresar a nuestro servidor listo ahí efectivamente ya tenemos nuestros senos instalados solamente me da un gestartet para empezar a configurar los diferentes equipos de conexión previamente o antes de vamos a ver antes de vamos a configurar esto vamos a colocar las contraseñas ok creamos un usuario esto no es ahora si va a ser un segundo listo después me va a preguntar si vamos a empezar a realizar esto la agregación de los dispositivos hace un auto descubrimiento no lo recomiendo realizar en horario de producción porque esto va a saturar completamente la red entonces vamos a dar finish it y lo vamos a saltar al dashboard acá tenemos ya nuestro senos instalado y vamos a dejar preferiblemente para el siguiente vídeo la aplicación de la actualización y pues obviamente después empezar a trabajar con el senos así que nos vemos en el siguiente vídeo